La gente solo piensa en el diner, no quiere encuentro a tu favor. No vale más tener amigos buenos, va a tener por amigos los millones. Sería tan bonito comprendernos, que tenemos que romper esa barrera. Y al que podamos entendernos, digamos otra vida más sincera. La gente solo piensa en el diner, no quiere encuentro a tu favor. La gente solo piensa en el diner, no quiere encuentro a tu favor. La gente solo piensa en el diner, no quiere encuentro a tu favor. La gente solo piensa en el diner. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!